Primero, César, agradecerle a Dios esta voluntad que me dé de poder ser campeón en Urión. Segundo, agradecerle a mis jugadores por ese compromiso, por esa hambre, por esa ilusión. También hay de ellos de querer ser campeones. Tercero, a mi cuerpo técnico que me ha ayudado y también se ha partido el humo para hacer las cosas que nos salgan bien. Yo soy la cabeza de todos ellos, pero también agradecerles. Y luego, por último, agradecerle a mi madre, a mis hijos, que siempre han estado las buenas y las malas, a mis hermanos, que saben que quiero mucho. Y a dos grandes amigos de mi infancia, que son Ricardo Espino y César Julián. Y de verdad que, qué te puedo decir, simplemente feliz, contento, satisfecho de poder haber coronado estos dos muy buenos años que llevamos. Y hoy también decirle a la afición que deben sentirse contenta y orgullosa de defender este escudo. Y, por supuesto, a la familia Martínez por el gran apoyo que me han dado para poder darles esa octava estrella que tanto estábamos peleando y queriendo. Gracias, Nacho. Felicidades. Muchas gracias. No sé si Justicia, Orlando, sí creo que es un trabajo de dos años. Digo, dos años aquí en el Club León, pero si después me echo un poco más atrás, pues es desde que empecé. Javier me hace el favor de invitarme a participar en su auxiliar de la selección, al que también le debo mucho. Y sé que también estará contento, igual que yo, de haber logrado este título. Y digo, más de todo el recorrido que llevo. Me he equivocado muchas veces, me he irritado, me he ido triste, me he ido contento. Pero hoy creo que reitero, agradecerle a Dios que me da esta oportunidad de haber sido campeón. Pero es producto, te reitero, del gran trabajo de mis jugadores, del gran compromiso y de mi cuerpo técnico que todos hemos luchado para entregarle esta octava estrella a nuestra afición, a los dueños y a nosotros mismos que la veníamos peleando. Y también reiterarles, yo tengo contrato hasta mayo con el Club León, no hemos hablado de ninguna renovación. Y ahorita sería complicado decirte que va a haberla, ¿no? Prefiero esperar a empezar de vacaciones, también descansar un poco con mis hijos. Después, la ilusión que tengo y el sueño de irme a Europa, lo sigo teniendo. Hay gente que me está ayudando para poderlo lograr. Y bueno, pero por lo mientras, mi contrato está en León, mi cabeza está en León. Viene un reto complicado el año que viene, porque tenemos contra Champions, donde va a haber una revancha de la que no nos fue nada bien en el torneo anterior. Y después viene la liga. O sea, creo que hoy sí le daré descanso a los jugadores, pero después cuando empecemos la pretemporada nos tenemos que preparar para dos torneos y hacer de este equipo otra vez un equipo que va a pelear los primeros lugares, que va a pelear el estar en las finales. Y nada, simplemente hoy creo que todos nos merecemos descansar un poco. Simplemente creo que todo eso me ha ayudado, me ha ayudado a madurar, me ha ayudado a tener paz conmigo mismo, me ha ayudado a tomar, digo, muchas veces me he equivocado y lo acepto en toma de decisiones de si pongo a fulano o pongo a sultano, si paro al equipo de una forma, si la paro de otra. Pero al final la crítica siempre, para mí, cuando es competitiva siempre me va a ayudar. Y hoy me ha ayudado, hoy simplemente es disfrutar, disfrutar este campeonato que hemos logrado. Creo que también tenía una cuenta pendiente con la afición, porque cuando me tocó buscar el jugador, perdí una final para el ascenso, después perdí la final contra Tigres, y hoy sí les puedo decir de frente y a la cara que estoy en paz, que estoy, no les debo nada, no me deben nada y disfruten al pensar. Hay veces que no te das cuenta que tienes que disfrutar de la vida y hoy me siento pleno, me siento tranquilo, tengo a los indicadores o a mi madre, que es a todo, ahora sí que a todo dar conmigo y al final también se dio. Unas semanas atrás, a verme tomar una moltequita conmigo. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Bueno, bueno, yo, bueno. Gracias. Adiós. Adiós. Vamos. Gracias. Adiós. 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 Adiós.